Te enseñamos algunos datos de la vida del nuevo presidente de Estados Unidos, que tal vez no conocías. En primer lugar, ¿sabías que Donald Trump tiene un promedio mensual de 67.000 nuevos seguidores en Twitter? Además, redacta cerca de 372 tweets por mes, lo que sería un promedio de 12 mensajes diarios. Si bien parece que su vida como empresario está colmada de éxitos, cuatro de sus casinos han terminado en bancarrota. Además de los hoteles y torres que llevan su nombre, Trump tiene su propio vodka. Más allá de ser un hombre con muchos motivos para brindar, él mismo afirma que no bebe ni una gota de alcohol. Como todo hombre de la alta sociedad, es un fanático del golf y es dueño de varios campos en todo el mundo. Una de las torres que llevan su nombre, Trump Tower, más específicamente la que está ubicada en la ciudad de Chicago, cuenta con 98 pisos, por lo que es el edificio residencial más alto del mundo. Donald Trump ya tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, la cual fue restaurada en los días previos a las últimas elecciones presidenciales. Con sólo 13 años de edad, Trump fue enviado a una escuela militar con el objetivo de mejorar su disciplina. Fue allí donde se destacó como estudiante y como atleta. Además de la polémica que se generó en torno al gran tamaño de sus manos, se dice que el presidente electo suele evitar el contacto con otros a través de ellas, por miedo al contagio de gérmenes. Donald Trump es realmente alto. Mide, nada más y nada menos, que 6 pies y 2 pulgadas casi 1.9 metros. Se estima que por cada episodio del reality show, The Apprentice, el empresario ganó una cifra cercana a los 375.000 dólares. Como si todo esto fuera poco, Trump publicó un libro y hasta un juego de mesa, ambos basados en el show The Apprentice. Según BBC, la revista Forbes publicó que el valor neto de su patrimonio rondaría los 4.500 millones de dólares. Trump se casó tres veces, y los divorcios de sus dos primeras mujeres incluyeron cláusulas que indicaban que las partes tenían prohibido divulgar detalles, tanto del matrimonio como del divorcio. Su Trump Palace, ubicado en West Palm Beach, cuenta con un total de 18 habitaciones. Un dato extra. Mientras se construía, en 1990, los empleados de la obra le regalaron este casco dorado que no dudó en presumir. Tanto Donald como Melania afirman que no tienen ni han tenido niñeras al momento de criar a su hijo barrón. Hoy de 10 años. Si tienes demasiada ayuda, no llegas a conocer a tus hijos, expresó el magnate. Si bien sus hijos, Enrique y Ivanka, fueron muy activos durante la campaña republicana, ninguno de ellos se registró para votar a favor de su padre en las elecciones primarias del partido en Nueva York. El hecho de que Melania sea una inmigrante eslovaca, llevó a que, durante la campaña electoral, muchos debatieran acerca de su proceso migratorio. Por este motivo, la mujer tuvo que explicar su situación mediante una carta emitida por su abogado. Donald Trump ha sido imitado por grandes actores, presentadores y humoristas a nivel internacional, entre ellos, figuran nombres como Jimmy Fallon, Alec Baldwin y Meryl Streep. Gracias por ver mi video, si te ha gustado suscríbete dale me gusta y compártelo con tus amigos, eso me sería de gran ayuda. Gracias por ver el video.